Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández presentó este domingo una moción con la que busca interrogar a los ciudadanos que conformarán el jurado de su juicio previsto para el 12 de febrero. Mucha atención en el seguimiento al caso del juicio que será este 12 de febrero en Nueva York contra el expresidente de la República Juan Orlando Hernández y también el jefe de la policía Juan Carlos Bonilla. Defensa del expresidente presenta moción para un cuestionario escrito a los miembros del jurado. La petición fue realizada por el abogado Renato Stable. Él presentó la moción en la que se propone desarrollar un cuestionario escrito para el proceso de selección del jurado en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico y otros delitos. El demandado Juan Orlando Hernández presenta respetuosamente un memorando de ley en apoyo de su moción para un cuestionario escrito para el jurado. El cuestionario del jurado, adaptado a las necesidades específicas de este caso, es fundamental para descartar cualquier prejuicio entre los posibles jurados y para garantizar un jurado justo e imparcial, señala el escrito. El demandado presenta respetuosamente este memorando de ley en apoyo de su moción para un cuestionario escrito para el jurado. Un escrito, el cuestionario del jurado, adaptado a las necesidades específicas de este caso, es fundamental para descartar cualquier prejuicio entre los posibles jurados y para garantizar un jurado justo e imparcial. El gobierno recientemente propuso el uso de un cuestionario escrito para que el jurado, en el caso de que es un presidente diferente en Estados Unidos contra Donald Trump y otros. Muchos de los argumentos esgrimidos por el gobierno contra Trump también se aplican en este caso, aseguran expertos. Recientemente, la Fiscalía de Estados Unidos propuso el uso de un cuestionario para el jurado en el caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los argumentos esgrimidos por el gobierno en el caso de Trump también se aplican en este caso. Este caso ha recibido críticas sustanciales, en algunos casos sensacionalistas, de los medios de comunicación, indica la defensa de Hernández. Recientemente, la Fiscalía de Estados Unidos propuso el uso de un cuestionario para el jurado en el caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los argumentos esgrimidos por el gobierno en el caso Trump también se aplican en este caso. Este caso ha recibido críticas sustanciales y en algunos casos sensacionalistas, de los medios de comunicación, indica la defensa de Hernández. Además, la conducta alegada por el gobierno se correlaciona directamente con la actual crisis de inmigración en Estados Unidos y la ciudad de Nueva York, parcialmente causado por los solicitantes de asilo que huyen de las drogas y la violencia de las pandillas en América Latina, que el gobierno acusa a los acusados de facilitar. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández presentó este domingo una moción con la que busca interrogar a los ciudadanos que conformarán el jurado de su juicio previsto para el 12 de febrero. El demandado Juan Orlando Hernández presenta respetuosamente este memorando de ley en apoyo de su moción para un cuestionario escrito para el jurado. El cuestionario del jurado adaptado a las necesidades específicas de este caso es fundamental para descartar cualquier prejuicio. Entre los posibles jurados, para garantizar un jurado justo e imparcial, señala el escrito. Acusaciones de dirigir un narcoestado y presuntos vínculos con el jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Alchivardo Guzmán Loera. Explica que este es exactamente el tipo de caso de muy alto perfil en el que un cuestionario del jurado específico del caso está justificado. Los cargos han atraído una importante atención de los medios. Se trata de dos coacusados, incluido el expresidente de Honduras durante dos mandatos. Acusaciones de dirigir un narcoestado y presuntos vínculos con el propio Chapo. Es exactamente el tipo de caso de muy alto perfil en el que un cuestionario del jurado específico del caso está justificado. Los cargos han atraído una importante atención de los medios. Se trata de dos coacusados, incluido el expresidente de Honduras durante dos mandatos. Además, la conducta alegada por el gobierno se correlaciona directamente con la actual crisis de inmigración en Estados Unidos y la ciudad de Nueva York, parcialmente causado por los solicitantes de asilo que huyen de las drogas y la violencia de las pandillas en América Latina, que el gobierno acusa a los acusados de facilitar. Un cuestionario del jurado salvaguardará el derecho de los demandados de la Sexta Enmienda a la Audiencia Imparcial, jurado y libre de prejuicios inadmisibles. Como ocurrió con Juan Antonio Tony Hernández y capos de la droga de Honduras, que guardarán prisión en Estados Unidos, un jurado decidirá si el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es culpable o no de los tres cargos relacionados con narcotráfico que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York le imputa. Independientemente de cuándo comience el juicio, si el próximo 12 de febrero o en fecha posterior, Hernández tendrá que sentarse ante el juez verdugo de los capos Kevin Castell para someterse a un juicio que por ser un combo podría dilatarse más de lo visto en casos anteriores. Juan Orlando Hernández García, hijo mayor y único varón del expresidente Juan Orlando Hernández, se pronunció en las últimas horas en una carta lamentando la situación de su padre y su familia. A través de su cuenta de Instagram, Juan Orlando Jr. dedicó unas sentidas palabras a su padre, asegurando que durante su mandato, lo único que hizo fue velar por el bien de la nación hondureña. El hijo de Joe es un fotógrafo profesional con más de 8.000 seguidores en Instagram, y fue precisamente en esa red que el 18 de febrero de 2022, días después de la captura de su padre, escribió una carta pública. Soy Juan Orlando Hernández, hijo del único presidente de Honduras que desde el primer día de su gestión inició una lucha de frente en contra del narcotráfico, crimen organizado y la corrupción que había hecho de Honduras su paraíso, decía el primer fragmento de la publicación que acompañó con una serie de fotografías, junto al exgobernante. De acuerdo con Hernández, su padre tuvo la valentía, coraje y visión que nunca nadie había tenido de ver a una Honduras en paz, una nación que está bajo la promesa y cobertura de Dios. Soy Juan Orlando Hernández García, hijo del único presidente de Honduras que desde el primer día de su gestión inició una lucha de frente en contra del narcotráfico, crimen organizado y la corrupción que había hecho de Honduras su paraíso. Este hombre, mi padre, tuvo la valentía, coraje y visión que nunca nadie había tenido de ver a una Honduras en paz, una nación que está bajo la promesa y la cobertura de Dios. Decía el primer fragmento de la publicación que acompañó con una serie de fotografías, junto al exgobernante. De acuerdo con Hernández, su padre tuvo la valentía, coraje y visión que nunca nadie había tenido de ver a una Honduras en paz, una nación que está bajo la promesa y cobertura de Dios. Agregó que somos muchos los hondureños que reconocemos su lucha desde el primer momento, la cual causó una gran diferencia en nuestro país. Lastimosamente, así es el ser humano de lo único que tiene memoria. Es para señalar lo malo olvidando todo lo bueno que él hizo. Un hombre incansable en su labor como presidente digno de admirar. Gracias a eso, Honduras pudo ser transformada en diversas áreas como seguridad, economía, infraestructura, turismo y muchos programas sociales en beneficio de nuestra nación. Y se sabe que aún falta mucho por hacer.